Música Hace una década Brenda emprendió un sueño, rescatar perritos de la calle, darles un trato digno y luego ponerlos en adopción. Me motiva el hecho de ver el sufrimiento que hay en mi localidad y la indiferencia que se tiene con ellos. Son más de 30 que viven en su casa, ubicada en Valle de Chalco, Estado de México. Desafortunadamente, el espacio es pequeño para tanta mascota, por lo que aquellos que no encuentran un hogar pronto deben ser puestos a dormir. Balú y Ciruela son dos perritos que cautivan con la mirada. Ambos fueron vacunados y esterilizados. Balú es un divertido cachorrito de seis meses de edad que disfruta convivir con niños. Es de talla grande y criollo, apto para vivir en espacios pequeños y grandes. Su sentido protector hará de él la mejor compañía. Ciruela Obediente y carismática perrita que está en la edad adulta. Es de talla grande y raza viejo pastor inglés. Sabe vivir en espacios pequeños y grandes, por lo que es ideal para convivir y alegrar a toda la familia. Ambos perritos cuentan con 72 horas para encontrar un hogar. De no hacerlo, serán puestos a dormir. Esperamos que esto no llegue a pasar con ellos y que alguien de verdad los quiera adoptar y les quiera dar un buen amor, un cariño. Sobre todo eso, un cariño que no tuvieron antes. Salvarles la vida podría cambiar la suya. Comuníquese con nosotros a la línea ACUSE y Adopte1. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Yesenia Santiago. Comuníquese con nosotros a la línea ACUSE y Adopte1.